Estamos prácticamente a tres días de cerrar, amigos, este 2014. Y bueno, los feriados de Año Nuevo son el momento perfecto para conocer algunos destinos cerca de Lima y le presentamos ahora algunas alternativas que le pueden ser de su interés. Siempre es bueno recibir el 2015 con nuevos aires, ya sea con la familia, los amigos o la persona que más quieras. Y las alternativas son muchas, económicas y cercanas a la deliciosa metrópoli que es el año. La meditación y el ambiente ecológico pueden ser disfrutados en los Ecotrulli Park de Guaral, a sólo una hora y veinte minutos al norte de Lima. En esta hermosa comunidad podrás experimentar y aprender a vivir en armonía con la naturaleza y con tu propio entorno. Pero en Guaral también puedes encontrar el famoso castillo de Chancay, construido en el acantilado rocoso frente al mar del distrito de Chancay. En esta construcción de estilo medieval hallarás una zona de alojamiento, restaurantes, piscina, miradores y diversos espectáculos para todos los gustos. Si lo tuyo es la aventura, a 181 kilómetros al sur de Lima tienes de una guanada, un lugar ideal para disfrutar del hermoso río que cruza estas zonas, en la que además del famoso canotaje, puedes conocer sitios como Iñahuasi o el distrito de Apacarán. En la cordillera de los Andes puedes encontrar la meseta de Barcahuasi, un lugar enigmático de Guaruchirín con gigantescas rocas con formas de animales y humanos. Un espacio adecuado para la meditación y el máximo relajo, acompañado del aire puro que se puede respirar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. A 105 kilómetros al norte de Lima están las lomas de la Chay, una preciosa área natural cubierta de neblinas en la provincia de Guaura. La variedad de flora, así como las 60 especies de aves y mamíferos, hacen de esto un lugar excelente para caminatas, observaciones de aves y campamentos. Aprovecha este tiempo libre y conoce más del Perú. ¡Feliz 2015! ¿Pretextos? No hay. Hay que conocer nuestro país, tenemos un feriado de destinos cercanos, hay tours, hay un poco de posibilidades económicas, quizá disfruta realmente en este feriado para conocer un poquito más y recibir este 2015 lleno de positivismo, con buenas vibras, amigos.